¿Qué estamos filmando? ¡Hola, Maus! Mírate, Maus. Cine en su hogar. Sí, señor. ¿Y estos están vendiendo el periódico? No sé, weá. No sé quién es el dueño de esa hueá. Qué lindo la casa rodante. Rica casita rodante. Un poquitín sucia y con los vidrios rotos. Pero son detalles, dijo Don Quijote. ¿Lo ves por la tijera? Sí. Hay una ola más linda. ¿Le tomé la acción? No, weá. ¿Y cómo? ¿La correspondían? Sí. Ah, bien. Desde el año pasado. Puta, qué lindo, weán, ser servidor público. Ya te voy a imaginar si yo no me pago. ¿Qué, weá? No. Qué, weá, más linda ser servidor público. No, no. Ah, que yo duraría cinco minutos luego. Y voy acá, ay, tiñero. Pero para afuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue. Sí. Mirjame. 4 1 1 H 2 1 2